Si no estás perreando con mi asante Si no estás bailando con mi asante ¡Zumba! ¡Eh! ¡Para hacerte! ¡Dragadá! ¡Dragadá! Si se me pega voy a darle ¡Dragadá! ¡Dragadá! Y esta noche quiero hacerle ¡Dragadá! ¡Dragadá! Si se me pega voy a darle ¡Dragadá! ¡Dragadá! ¡Eh! ¡Me toca a mí! ¡Nas mi cu! ¡Llegó el pronto! ¡Cóntate de apágame porque te apaga la cu! ¡Oye! ¡WU! ¡Apágame la luz! ¡Mami! ¡Aceleradores en tu cu! ¡Quién es gente de amiga! ¡No amiga! ¡Basta en la barriga! ¡Tá tu agenda perfiga! ¡Ven con el panero y amarte la amiga! ¡Diga! 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 ¡Dragadá! ¡Dragadá! Si se me pega voy a darle ¡Dragadá! 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 Esta noche quiero hacerle ¡Dragadá! ¡Dragadá! Si se me pega voy a darle ¡Dragadá! ¡Dragadá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! La tengo en tu soñar Acaricio su Te quiero conversar Te quiero conversar ¡Dragadá! ¡Dragadá! ¡Eh! 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 No me importa que usted sea mayor que yo Hoy solo entiendo en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decir celos Que hoy no entiendo en mi cama No tiene tan impueta ya divenlo Porque no aguanto las ganas Oye dice así Ey, entonces sí, amámonos así